La presión arterial no duele, pero no cometan error. A largo plazo es letal. La hipertensión afecta más del 30% de la población mundial. Solamente cada año en el mundo mueren 17.9 millones de personas por causas de enfermedades cardiovasculares, siendo la hipertensión uno de los mayores contribuyentes a esto. Además, las personas con hipertensión tienen cuatro veces más posibilidad de desarrollar daño renal o acabar con hemodiálisis. Y estudios emergentes muestran que padecer hipertensión en la edad media puede aumentar hasta un 60% la posibilidad de padecer demencia. Y si estos datos no les convencen, aquí les van otros que son estremecedores. Se estima que actualmente 1.28 mil millones de habitantes entre 30 y 79 años de edad en el mundo padecen hipertensión. Y el 46% de estos no están conscientes que la padecen. Y menos del 42% de estos son correctamente diagnosticados y tratados. Y solo 1 de cada 5 personas con hipertensión la tienen realmente controlada. Y esto es crucial porque controlar la presión arterial correctamente puede reducir muchísimos problemas en tu vida. Por ejemplo, reducir tan solo 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica puede reducir el riesgo de un infarto hasta en el 20% y un accidente cerebrovascular hasta en un 30-35%. Y tenemos medicinas que son increíbles, ya han hecho grandes cosas por la humanidad. Pero también tenemos grandes cambios en el estilo de vida que han probado ser tremendos aliados en la búsqueda de una mejor presión. Y a veces con una eficacia increíble. En este episodio les voy a dar estos poderosos cambios en el estilo de vida y también mis recomendaciones. Y cabe recalcar que no voy a perder su tiempo o el mío con datos pequeños o evidencia floja. Les voy a ofrecer recomendaciones con un alto grado de evidencia. De hecho, la vasta mayoría de la información para este episodio proviene del Lifestyle Management of Hypertension, International Society of Hypertension Position Paper endorsed by the World Hypertension League and European Society of Hypertension. ¿Y sabes por qué escojo la mejor evidencia disponible? Porque tú mereces recibir información de calidad, balanceada y con un contexto profesional. Como siempre, solo ciencia, nada de dramas. Esto es Dr. Mau Informa. ¡Vámonos! ¡3, 2, 1, go! Dr. Mauricio González es un médico mexicano basado en Nueva York City. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo al Dr. Mau. Soy un médico con triple especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad. Vivo y practico medicina en Nueva York City. Y la presión arterial elevada o la hipertensión es un tema que me apasiona. De hecho, mi mayor pasión en la vida es tratar, diagnosticar y educar a mi comunidad sobre los pilares de la salud que tenemos. De nuevo, con alto grado de evidencia científica. Estos son presión arterial sana, colesterol o mejor dicho, APOB en niveles sanos, glucosa sana, dieta rica en frutas y verduras, cesar de fumar, hacer ejercicio, buen sueño y vivir la vida. Yo no me complico la existencia. Ustedes tampoco lo deberían hacer. Si controlan estos grandes pilares de la vida, pueden estar seguros que están reduciendo su riesgo de muchos dolores de cabeza más tarde en sus vidas. de gran manera. No es una cura o una panacea para todo, pero ciertamente estos son pasos fuertes hacia una mejor salud. Y además, como médico internista y especialista en emergencias, estas son cosas que están dentro de mis capacidades. Pero hoy nos vamos a enfocar en la presión arterial elevada. Así que comencemos. La hipertensión se diagnostica mediante la medición de la presión arterial. Esto se hace con un esfigma manómetro que puede ser manual o digital. Y la presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se presenta con dos grandes números. El superior, que es la presión arterial sistólica, y el inferior, que es la presión arterial diastólica. El número superior o la presión arterial sistólica representa la presión cuando el corazón late. El número inferior o la presión arterial diastólica representa la presión cuando el corazón se relaja, cuando está en reposo entre latidos. Para fines de simplicidad, una presión arterial normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio o de bajo. Una presión arterial elevada es cuando la presión arterial sistólica está entre 20 y 29 milímetros de mercurio y la presión diastólica 80 o menos. Hipertensión etapa 1 es cuando está entre 130 y 139 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y la diastólica está entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Hipertensión etapa 2 es cuando está arriba de 140 milímetros de mercurio y la sistólica y arriba de 90 milímetros de mercurio y la diastólica. Y algo que conocemos como crisis hipertensiva es cuando la presión arterial sistólica está por encima de 180 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Y aunque no debería decir I, es I o cualquiera de las dos, al estar elevadas ya presenta la patología que les acabo de decir. Y el diagnóstico de hipertensión generalmente se lleva a cabo después de varias mediciones, sobre todo en la oficina del doctor y en la casa del paciente. Pero les voy a pedir un favor, si quieren seguir recibiendo información de calidad, suscríbete ahora mismo a este canal o a tu plataforma favorita de podcast. Hazlo inmediatamente. Y por favor, comparte esta información con tus amigos y seres queridos. Les vas a salvar la vida. Entonces, ya saben el impacto de la presión arterial elevada y ya saben cómo diagnosticarlo y cómo se lleva a cabo el diagnóstico. Entonces, ¿qué sigue ahora? Los mejores consejos para cambios en el estilo de vida para mejorar tremendamente esta condición. Número uno, nutrición. Años, años y años. Estoy hablando de más de 20, 25 años de investigación científica en estudios controlados, sobre todo con la dieta DASH, ha mostrado sin lugar a dudas que una nutrición que se centra en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, pescado, lácteos bajos en grasa, pollo y con mínimas cantidades de sal de mesa puede reducir la presión arterial tremendamente. Inclusive se ha visto que en sujetos que ya tienen hipertensión etapa 1 o 2, este tipo de nutrición puede reducir la presión arterial sistólica hasta 11 milímetros de mercurio. Ustedes recuerden que tan solo 10 milímetros de mercurio puede reducir el riesgo de infarto en un 20% y accidente cerebrovascular en un 30-35%. Estos son grandísimos números. Y es que una dieta DASH o una dieta mediterránea va mucho más allá de sus componentes aislados. Cuando se consumen ricas cantidades de frutas, verduras, aceite, oliva, leguminosas, cereales integrales, etcétera, se están consumiendo fibra, grasas monoinsaturadas, las cuales protegen el interior de los vasos sanguíneos. Se está consumiendo vitaminas, se está consumiendo minerales, se está consumiendo antioxidantes poderosos como los polifenoles. Es decir, no es una sustancia separada, es la glosa de todas las sustancias protectoras encontradas en este patrón alimenticio. Y además, estos alimentos nos ayudan a mantener un peso estable. ¿Y por qué es eso importante? Un metaanálisis con 57 estudios de cohorte prospectivo han mostrado que, sin lugar a dudas, el incremento en la grasa abdominal conduce a un mayor riesgo de padecer presión arterial elevada. Y además, el exceso de esta grasa a nivel visceral también incrementa el riesgo de prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, condiciones que se asocian a la hipertensión y que a menudo la agravan. Y hemos visto en estudios controlados que una pérdida moderada de peso en personas con obesidad, algo así entre el 3 al 5 o 7% de pérdida de peso corporal, puede reducir notablemente la presión, reducir la cantidad de fármacos que pacientes consumen o inclusive pueden descontinuar fármacos para la presión elevada que ya estaban consumiendo. Y todo esto son grandes noticias y son grandes resultados que ustedes lo pueden lograr. Vayamos con el siguiente. El ejercicio es medicina. Por cierto, esta no es mi frase, es frase del American College of Sports Medicine. El ejercicio, en pocas palabras, mejora la salud cardiovascular y reduce la inflamación crónica. Y todo esto ayuda a mantener vasos sanguíneos saludables, lo cual reduce notablemente el riesgo de llegar a padecer hipertensión y mejora el correcto tratamiento de esta. Estudios controlados muestran que hacer ejercicio puede ser algunas veces tan efectivo como algunas medicinas para controlar la hipertensión. Está muy loco esto. Y en promedio, los estudios han mostrado que una combinación entre ejercicio aeróbico, de fuerza, etcétera, puede reducir la presión arterial sistólica hasta 8 milímetros de mercurio y la diastólica hasta 5 milímetros de mercurio. De nuevo, esto puede ser suficiente para personas en etapas tempranas de hipertensión o puede ser también un gran aliado en personas que ya tienen etapas más tardías, pero les puede ayudar a controlar la presión sin tantos fármacos o reduciendo la cantidad de los que ya consumen. De nuevo, siempre hay ganancia, pero hay que ponerlo en contexto. Y este control de la presión arterial, recuerden, en pacientes con diabetes tipo 2 puede ser aún más jugoso. Se ha visto que una reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en sujetos con diabetes tipo 2 puede reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, derrames o embolias, como muchos le conocen, hasta un 33%. Pasemos a otro consejo que a mí me encanta, meditación y escuchar música clásica. Y es que estas han demostrado ser intervenciones sumamente efectivas para reducir la presión arterial. Y sus mecanismos de acción se pueden explicar a través de distintas razones científicas. Y es que normalmente promueven un estado profundo de relajación, lo cual reduce hormonas del estrés. ¿Y por qué es esto importante? Porque el estrés es uno de los factores psicológicos más asociados a enfermedades cardiovasculares e hipertensión en particular. Y es que al reducir el cortisol y la adrenalina se reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y la meditación, al inducir un estado de relajación profunda, reduce la actividad del sistema nervioso simpático y aumenta la actividad del parasimpático, lo que se traduce en una vasodilatación y una reducción concomitante de la presión arterial. Y la música clásica también puede lograr esto y además hacerte sentir mucho mejor. Estudios han mostrado que escuchar solo 25 minutos de música clásica al día por cuatro semanas puede reducir la presión arterial sistólica hasta 6 milímetros de mercurio. Solo escuchando música clásica. Nada mal para algo que es sumamente placentero. Más Mozart, menos drama. Pasemos a un punto súper importante. El potasio y la sal. Ok, este es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque a los keto charlatanes les encanta generar este pensamiento dicotómico. en la sociedad diciendo no es la sal, es el azúcar. Este tipo de comentarios rebeldes y sectarios son característicos de personas que intentan elevar tu pasión, que intentan indignarte, no educarte. Y es que indignarte es fácil. Educarte lleva tiempo y trabajo. Pero aquí les va la realidad. Importa todo. Importa la sal, importa la resistencia a la insulina, la obesidad, importa absolutamente todo. Y los doctores que nos guiamos por medicina basada en evidencia vemos absolutamente todo. No le damos preferencia a uno sobre el otro. Así que estos comentarios que solo te indignan de que no es la sal, es el azúcar, en la realidad no existen, solo existe en el mundo alternativo que estas personas sectarias se generan en su mente. Pero no cometamos errores. El exceso de sodio es un problema en salud pública. Cuando se consume un exceso de sodio, el cuerpo retiene más agua y esto aumenta el volumen sanguíneo. Y este incremento en el volumen ejerce mayor presión en las paredes de los vasos sanguíneos, elevando la presión arterial. Además, este mismo exceso de sodio puede generar algo conocido como disfunción endotelial, que es cuando el interior de nuestros vasos sanguíneos deja de regularse tan bien como lo hacía antes. Y puede promover inclusive su rigidez. Y tiene otros efectos como la estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y también la elevación del sistema nervioso simpático. Y de nuevo, ambos contribuyen a la vasoconstricción y el incremento en la posibilidad de padecer presión arterial elevada o hipertensión. Y estudios epidemiológicos enormes han mostrado la correlación entre el exceso de sodio y el exceso de hipertensión arterial en las sociedades. Se cree que tan solo en el 2017 el exceso de sodio causó más de 3 millones de muertes en el mundo. Y lo recomendado es una cucharadita de sal al día. No más. El exceso de alcohol también eleva la presión arterial por múltiples mecanismos. De nuevo, son muy parecidos. Aumenta la vasoconstricción, aumenta la estimulación del sistema nervioso simpático, reduce la elasticidad de los vasos sanguíneos e incrementa el cortisol y una hormona llamada hormona antidiurética. Incrementando el volumen sanguíneo, incrementando el tono, la vasoconstricción, todos aquellos mecanismos que ustedes saben que terminan por elevar la presión arterial en nuestro cuerpo. Reducir el consumo de alcohol es crucial para mantener una presión arterial saludable. Y por último, la falta de sueño. La falta de sueño, todos estos mecanismos que les acabo de explicar, también son exacerbados por la falta de sueño. No les quiero complicar la vida, pero por lo menos hay que tratar de dormir 7-8 horas al día, sobre todo cuando somos adultos. En niños, obviamente, se debe dormir más. Y con base en toda la información que les acabo de proveer, aquí les van mis recomendaciones. Número 1, consume una dieta rica en plantas. No te vuelvas loco o loca. Empieza con ensaladas, tazas de cereales integrales, leguminosos, poco a poco. No intentes cambiar radicalmente tu dieta de un día para otro. Empieza poco a poco. Con que empieces con una ensalada al día ya es más que suficiente. No le tengas miedo a las frutas. Duerme 8 horas y puedes reducir la temperatura de tu cuarto y te puedes tomar una ducha caliente antes de dormir para que incremente la posibilidad de que no padezcas insomnio. Levanta pesas dos o tres veces por semana y haz un ejercicio aeróbico el resto de la semana. Intenta hacer 60 minutos diarios. Reduce tu consumo de sal de mesa y consume más hierbas de olor. Y por último, mi gran recomendación. Muchos pacientes llegan a mi consultorio diciendo Dr. Mao, tengo la presión arterial elevada pero no quiero tomar medicinas, quiero implementar estos cambios en el estilo de vida primero y ya vamos viendo si las necesito o no. La realidad es que esto no es óptimo. No debemos retrasar la implementación de una correcta farmacología en la presión arterial por hacer cambios en el estilo de vida. Yo obviamente siempre respeto los deseos de mis pacientes no les puedo imponer nada. Pero siempre les doy mi mejor recomendación. Lo ideal es implementar estos cambios en el estilo de vida al mismo tiempo que las medicinas. Y conforme pase el tiempo vamos ajustando. ¿Por qué la urgencia? Porque ustedes ya saben los daños que se pueden presentar en los órganos de nuestro cuerpo si no controlamos a tiempo la presión arterial. No tenemos tiempo que perder. Muchas gracias por estar en este episodio. Espero hayan disfrutado tremendamente esta información. Es un tema muy importante. Es un tema que no duele la presión arterial elevada no duele pero como causa daños en las familias en las comunidades en las economías etc. Así que espero que hayan aprendido algo por favor compártanlo suscríbanse a mi boletín informativo en drmauriciogonzalez.com van a recibir recetas informaciones de mis programas online para vivir mejor y más saludables y anuncios de eventos donde voy a estar. Así que háganlo ahora mismo y también suscríbanse al canal ahora mismo y a su plataforma de podcast favorita. Educar es de suma importancia porque recuerden los ojos jamás podrán ver lo que la mente desconoce. Esto fue Dr. Mau Informa. ¿Has escuchado hablar del hígado graso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede o si puede pasarte a ti? El hígado graso es una condición que generalmente no causa síntomas pero cuando lo hace puede significar que esta condición ya ha avanzado y tú no quieres eso. Esta enfermedad afecta a uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra y es una de las causas principales de cirrosis hepática y cáncer hepatocelular. Esto es cáncer de hígado y muy frecuentemente las personas asocian la palabra hígado graso a consumir